El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, concluyó de manera oficial las labores de rescate en la Ciudad de México. Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, presentó una denuncia con la finalidad de que se investigue el colapso del colegio Enrique Rebsamen. Se emitió una declaratoria de emergencia para nueve municipios en Veracruz por las fuertes lluvias de los últimos días. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizó un recorrido por las unidades para atención del cáncer de mama comprometiéndose a dar todo el apoyo necesario a las víctimas de esta enfermedad. Internas del penal Barrientos tejen perritas Frida como apoyo para los damnificados del sismo 19 de septiembre. La novia de Stephen Paddock, Marilu Delley, declaró que no sabía nada de los planes de su pareja. Informó que él era amable, cariñoso y callado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Donald Trump no sabe dónde queda ese país. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.